un video porque no me avisan que ya están grabando ni siquiera me dieron chance de acomodarme el pelo, espérenme como estas querido protagonista este no es un video mas yo no se porque toda la gente cuando empieza a grabar me dice este es otro video mas no es otro video mas es un video unico en donde vamos a hablar de esta maravilla si tu quieres hacer a alguien adicto a oriflame te sugiero que haz la prueba con este producto que es una mascarilla hidratante para pies hidrata hasta el 85% mas de tus pies este es un producto que en 15 años no tengo una sola queja al contrario la táctica que uso y te la voy a compartir es en los cumpleaños regalo esta mascarilla para pies que se usa 3 veces a la semana en la noche y que crees la próxima vez te hablan y te dicen Ana necesito otra crema para pies y entonces pues ya se la vendo o si me está muy bien se la vuelva a regalar en su cumpleaños pero esta es una mascarilla hidratante que te va a quitar todo lo blanco y lo reseco del talón muchas veces cuando usamos sandalias y hay gente que vivimos en la playa como yo que estoy en Cancún por si no sabes y no te has suscrito a mi canal soy Ana Pérez Prego y vivo en Cancún sabias que el 80% de las personas que ven mis videos no están suscritos ya suscríbanse no sueltan 400 para llegar a 10 mil entonces esta crema te va a ayudar a decirle adiós a esos talones resecos cuarteados que la verdad se ven muy desagradables sobre todo cuando usamos sandalias si si da muy mal aspecto entonces esta va a ser la solución para esos pies cansados para esos pies deshidratados muchas veces nos preocupamos por cuidar la cara y se nos olvida que los pies son los que nos sostienen y no todo el mundo tiene esta precaución o cuidado de hacerlo porque al final del día pues en otras ciudades en donde andas siempre con calcetines o con botas pues no se te ven los pies y en esas ciudades tal vez no se resequen tanto aquí que andamos en chancla todo el día pues si si se resecan mucho los pies y también se hacen como estas pequeñas así como como cortaditas en en el talón no hay gente hasta que le sangra entonces para que eso no te pase te recomiendo que pruebes esta mascarilla que te va a fascinar entonces feed up advance es la mascarilla para pies y contiene en su fórmula glicerina cera de abeja manteca de querite y tiene cuatro minerales tiene una mezcla de cuatro minerales ahí ustedes dispensen no cuatro minerales que son cobre magnesio hierro y zinc el cobre suaviza y restaura el magnesio protege y suaviza el hierro repara y purifica y el zinc reconforta la piel con estos minerales y esta mezcla de minerales vas a tener unos pies fabulosos increíbles humectados como se utiliza utiliza suscríbete a mi canal y otro tip que te doy si eres socio ya lee el catálogo en el catálogo viene mucha información su código es 33028 entonces lo que vas a hacer es aplicar generosamente en los pies otra característica que me encanta de esta de esta crema es que si tú te la pones o sea ya te vas a acostar piesecitos limpios todo ya te vas a dormir estás con tu pijamita en tu cama te acuestas y te la pones y te pones una buena cantidad y de pronto se te olvidó el celular en la bolsa o te tienes que levantar al baño o no te vas a lavar los dientes y te vas a parar o te dioses lo que sea te levantas de la cama y no vas a sentir los pies grasosos aunque te despiertes descalzo y para caminar el piso no es tan grasosa entonces eso me gusta porque de pronto te pones cremas otras cremas en los pies de noche y cuando te quieres levantar o si traes sandalias o chanclita o pantufla o sea hasta como que te resbalas con esta crema no pasa eso porque se hidrata de volada entonces es especial para restaurar la piel de cada uno de sus ingredientes la cera de araja es un emoliente natural que produce en las abejas la manteca de querite es una grasa natural que se extrae de un árbol del árbol de nueces claro que estoy leyendo es una grasa natural color marfil extraída de las nueces del árbol de carité nativo de áfrica esa es la manteca de carité es como una mantequilla que se utiliza mucho en la cosmética actual gracias a su textura y en climas fríos como en Suecia ayuda muchísimo para hidratar estos productos son suecos pero también en climas donde hace mucho calor los pies se resecan entonces utilízala tenemos 93 productos que contienen manteca de querite además de la crema otro de los ingredientes es la cera de abeja que es un emoliente natural producido por las abejas derivado en la producción de la miel este ingrediente ayuda a suavizar y aliviar la piel agreteada entonces hay varios productos del flam que también contienen cera de abeja tú ya los conoces de mi otro video que te hice de las nuevas cremas universales o tender care pero lo que va a hacer es acondicionar acondicionar humectar poseer cualidades de relajación también te va a ayudar a relajarte y también tiene vitamina A y antioxidantes que ayudan a rejuvenecer y nutrir la piel cuando pierde humedad por eso se reseca porque pierde humedad entonces te recomiendo ampliamente que la pruebes su calificación en la página web es 5 estrellas solo hay una persona que puso 4 te voy a dejar aquí alguno te voy a dejar aquí alguno de los comentarios que encontré en la página web pero dicen la mejor crema que he utilizado te sirvió si la recomendaría si es efectiva y es buena es una crema especial como si fueras un pedicurista tengo una amiga que le preguntaba a la pedicurista que te estás poniendo los pies porque traes ahora súper hidratado entonces sin más vamos a abrirla viene aquí sellada con los ingredientes entonces si tienes fuerza le das la vuelta o suscríbete en lo que voy a buscar un cúter para despegar esto entonces hay que quitarle aquí la la etiqueta esta aquí en el producto tú puedes ver esta E que dice 100 gramos quiere decir que efectivamente el contenido neto del producto son 100 mililitros perdón no gramos y luego aquí también vienen los ingredientes el número del producto y en la fábrica que la hicieron fíjate como viene viene así con esta tapa entonces yo lo que hago es que la despego aquí con cuidado y la verdad que la consistencia mira se me vaya a caer es que se humecta de una manera también la podrías ponerte en los codos si tienes los codos súper mega resecos también la puedes utilizar en los codos pero me gusta mucho además de que duele delicioso tiene como un toquecito así como de mentol ya nada más de olerla como que siento que te relajas ¿no? padrísima para llevar a los viajes para que te haga un masajito a tu pareja pero mira ve lo que quiero ojalá pudieras oler y ojalá lo pudieras tocar pero la tienes que comprar porque es deliciosa déjame aquí en los comentarios cómo te ha ido si la has utilizado en viajes si la utilizas todos los días hay gente que la usa que me dice yo me la pongo en la noche y me duermo con calcetines para hidratar todavía más yo no porque no me gusta dormir con calcetines y aparte aquí en Gagón hace mucho calor pero si me la pongo este por lo menos una vez a la semana si tienes así como el talón crónico de súper reseco úsala diario y de mí te acuerdas si me mandas un comentario si no te haces adicta a esta crema y pruébalo también si tú eres un socio que ya consume el producto y que tiene la ventaja de tener estos productos al costo cuéntame si tú si tú te la promueves con algún con algún amigo o con algún familiar cuéntame cómo te va porque te firmo aquí 100% de satisfacción una sola persona que la haya utilizado que yo se la haya vendido se la haya regalado nunca ha llegado a decirme oye la verdad este producto no me gustó al contrario si quieres hacer adicto a alguien a Oriflame te recomiendo mascarilla para pies y no te vayas porque te voy a dejar aquí con el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!